Historias de vida, entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memorias, los domingos de 12 a 13 con la conducción de Hernán Dobrí. Muy buen mediodía de domingo, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y memorias. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, es guitarrista y compositor. Es egresado del Conservatorio Municipal de Música de Buenos Aires. Debutó en la profesión a los 15 años en un programa de radio argentina como reemplazo de su padre, el guitarrista Antonio. No vamos a decir el apellido todavía. Acompañó a músicos de todo el mundo en distintos estilos. En el tango a Roberto Goyenech, a Alberto Castillo, a Florian Ruiz, a Alberto Martino. Formó parte de los grupos de Osvaldo Bernigieri, Walter Ríos y las orquestas Osvaldo Piro, José Colángelo, el octeto Piazzolla, Oscar Cardoso Campo, Buddy Macluski, Mario Marzán, entre otros tantos. Fue director de la orquesta de Gina María Hidalgo e integró la de Libertad Lamarque. Ha tocado con Rubén Juárez, Roberto Carlos, Chico Novarro, Facundo Cabral, Armando Manzanero. Jairo, Olga y yo. Nos quedaríamos creo que todo el día si tenemos que hacer la lista de los músicos con los que colaboró. También formó parte de la orquesta de tango, como dije, de Osvaldo Piro. Tocó en innumerables películas argentinas, entre ellas El Año del Conejo, Crecer de Golpe, Flop, Carrosas de Fuego. Formó parte de las orquestas de los canales 7, 9, 11 y 13. Solamente faltó América. En programas como Medianoche Show, Semana 9, Show de la Vida, Feliz Domingo, Sábados de la Bondad, Finalísima, La Botica del Tango, Badí y Compañía, La Noche del Domingo, Grandes Valores del Tango. En 1990 comenzó a trabajar con Lolita Torres y la acompañó en el espectáculo 50 años con el arte, que se realizó en una park donde participaron invitados como Charlie García, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, León Gieco, entre otros. Y fue convocado por el hijo de Astor Piazola, Daniel Piazola, para integrar el octeto. Y luego actúa en el Teatro Ópera, en el espectáculo Astor Tango, tributo a Astor Piazola junto a Chicorea, Gary Barton, Danilo Pérez. Entre sus discos como solistas se encuentran Tiempos de Tango, Tiempo Virtual, Sueño Horizonte, Órbitas Urbanas y el último Invocación. Hoy nos visita en Voces y Memorias Raúl Luzzi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, a vos Hernán, un placer. Vos sabés que ahora que haces esta remembranza, digo, la pucha, cuántas cosas he hecho. Y nos quedamos cortos. ¿Y cuántos años debo tener? No quiero ni pensar. Bueno, no hablemos de eso. Porque para hacer tantas cosas hay que tener muchos años. Sí, o hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí, un montón. ¿Estás grabando un nuevo disco? ¿Estás en estudio? ¿De qué trata? Todo el tiempo. O estás grabando un nuevo disco y estás en múltiples proyectos al mismo tiempo. Sí, pero todo el tiempo. Vos sabés que yo le debo agradecer a tu padre. Una persona excepcional para mí, para mi vida fundamentalmente. Porque yo a partir de que lo conozco a él, que lo conozco justo en la salida de mi primer disco solista. ¿No? Un disco se había grabado un montón. Pero mi primer disco solista fue tiempo virtual. El anterior no era solista. Compartimos entre tres. Fue un disco for sport. Ahí lo conozco a tu padre. Y tu padre me metió en la cabeza, como es su costumbre. Me dijo, vos tenés que hacer tu carrera. Y yo no estaba muy decidido. Vos fijate, todo lo que has nombrado es lo que, digamos, hace un músico sesionista. Un músico que está en el estudio siempre detrás de alguien. Tuve la suerte y el honor de estar detrás de Piazola, detrás de Lolita Torre. O sea, era importantísimo. Pero había llegado el momento, parece, de trabajar como solista. O sea, con mi propio proyecto. Bueno, a partir de ahí, y vuelvo a agradecerle a tu padre, a ese compañero de esta parte de mi vida más creativa, tal vez. A partir de ahí comienzo esta nueva etapa. Y no paramos. O sea, hemos hecho unos cuantos discos juntos. A men del tiempo virtual que lo había hecho antes. Bueno, Un sueño de horizonte, como obra toda de él. Invocación, que es un disco que, digamos, que está homenajeando a Latinoamérica. Con obras propias de tu padre y algunas músicas mías. Y ahora también estamos dentro de, digamos, en el comienzo de un nuevo proyecto que también tiene que ver con el folclore. ¿Por qué tardaste tanto? Tanto, tanto para arrancar. ¿Viste? Porque pasaron décadas. Sí, increíble. Teniendo acceso a todas las discográficas, teniendo acceso a todos los músicos, teniendo acceso a tanto... ¿Por qué tardaste tanto? Vos nombraste a un personaje muy importante en la música argentina, que es Buddy Maclasky, que es el hermano de Donald. Y que era director, cuando yo era estable en la RSA Victoria, era director artístico de la RSA Victoria. Ese hombre, Buddy Maclasky, hermano de Alex Maclasky, que fue manager, entre otros, de Luis Miguel y demás. Cuando yo tenía 17 o 18 años, estaba laburando en la Víctor, porque empecé muy chiquito. Me dice, vos tenés que hacer tu disco solista. Le dije, ¿pero por qué no? Dice, mira, Cacho Tirado se fue a hacer su proyecto y grabó en CBS. Yo quiero tener acá en la Víctor un guitarrista para... Para, en esa época se competía, pero a ver, no era que no matábamos. Era, o sea, cada compañía sacaba un producto. Y yo me asusté, Hernán. Y dije, no, a ver si pierdo la posibilidad de laburar bien, porque yo laburaba bien con la música como sesionista. Y el solista la tiene que remar. O sea, el solista tiene que esperar el trabajo para el solista. Yo tenía 10 directores... Y la tiene que pegar, aparte. Y la tiene que pegar. Y me asusté, esa es la verdad. Yo vengo de una familia muy humilde y estaba buscándole la vuelta para ver si le podía comprar una casa a mis viejos. Y entonces dije, mejor me quedo con esto que es seguro y ganaba bastante bien. Y no arriesgo. Y después arriesgaré en algún momento. Y después pasaron los años. Y, viste, estaba dulce con mi trabajo. Siempre lo hice con mucho amor y con mucho respeto. Y alguna vez también me preguntaron, ¿por qué tanto? Y bueno, no sé, siempre estuve prendido en el proyecto de otros. Yo grabé un disco con Domingo Moles, un gran bandoneonista. Y me dijo, vamos a hacerlo juntos, Raúl. Y me asusté también. Dije, no, porque el compromiso de hacerlo juntos es ya ser artista. Y digo, te voy a fallar porque por ahí... Imagina, si éramos juntos, éramos Domingo Moles y Raúl Luzzi no podía hacer... Mandarle un cambio, como se llama, y mandar otro guitarrista. Así que fue una decisión propia hasta que llegó mi momento, en tiempo virtual, que la empresaria de la compañía, que se llamaba Paretal, me dijo, se terminó. Ahora se hace un disco como solista. Y si querés tocar solo, seguí tocando solo. Y ahí me bancó ese disco, que es mi primer tiempo virtual. Y después aparece tu papi. Ya me llenó la cabeza de otras ideas. Y bueno, un poco también más tranquilo económicamente y menos presionado por la vida, por las instancias de la vida. Dije, bueno, voy a hacer mi trabajo como solista. Y ahora hace ya, de estos 2007, ya hace 10 años que estoy trabajando como solista. Sigo grabando algunas cosas, pero ya abocado directamente a la composición y a tocar mi propio proyecto. Ahora, más allá de hacer tu propio proyecto y de haber tardado todo este tiempo por las circunstancias que contabas, ¿por qué no la etapa de componer para vos en paralelo? Ah, bien, muy buena pregunta. Y te la voy a responder. Porque no tiene nada que ver con publicarlo. Uno puede escribir como el poeta, puede escribir para él mismo y hacer otra cosa. Excelente pregunta. Es más, nunca me la hicieron. Mirá que he hecho notas. Nunca me la hicieron. El gran complejo del compositor y del músico, entre comillas, de escuela, de conservatorio, que le llaman maldicho erudito, todo me parecía una porquería. Todo lo que... Intenté componer. Todo me parecía una tontera. Digo, ¿qué voy a componer? En la RSA Víctor grababan por semana 10 intérpretes. Y te imaginas, yo estaba ahí, era amigo de todos, me querían, yo era un chiquilín. Me decían, vamos, componé, dice, y componé. Y digo, no, esta música... Estaba como alejado, digo, no. Pero podrías haber compuesto una sonata. No, pero sí. A ver, la intenté... Si quería decir que eso era poca cosa, podrías haber compuesto una sinfonista. Sí, pero la intenté, pero te vuelvo a decir, el prurito de creer que todo era una porquería, porque el gran respeto a los grandes compositores no me permitía terminar de resolver. De hecho, en este disco que vos tenés acá y que vas a pasar un tema que se llama Los Ángeles, hay una composición que yo le puse como nombre Canción para mi Infancia, que es una composición que tengo yo de los 10 años, que la compuse 9 o 10 años, la compuse para el conservatorio como prueba, o sea, se componía y te hacían escribir. Se ve que después con la pichicata que me puso tu viejo, dije, no, y empecé a rever cosas que tenía y las pude publicar. Pero hasta ese momento decía, no, no puedo hacer este papelón, porque me parecía todo como de una... Entonces sí compusiste. Compuse algunas cosas, no muchas, pero ya te digo... Y las guardaste. Bueno, esta canción para mi infancia yo la rescato de un libro histonio. ¿Vos te acordás de los libritos de música que se usaban en el conservatorio en la época mía? No unos libritos, eran unas hojas pentagramadas que venían en un cuaderno. Y de ahí lo encontré, busqué y lo encontré. Y lo refloté, o sea, era un valsecito clásico y lo hice en ball jazz. Pero te digo, durante todo ese tiempo, cada vez que me ponía a escribir algo, digo, no, esto es una porquería. Y lo tiraba a la basura. Decía, no, si existe Piazzolla, si existe, qué sé yo, otros compositores, yo no puedo, me da vergüenza. Esa es la realidad. Y es muy bueno como lo has preguntado, pero no lo dije nunca. Estamos conversando con Raúl Luzzi, que vino hoy a Voces y Memorias y trajo, obviamente, su guitarra para tocar algo para nosotros en este mediodía. Vos sabés que yo viví un tiempito en Brasil y yo sé que vos sos amante de la música brasileña, así que te voy a tocar un popurrí, recordando primero una vieja melodía que se llama Casita Pequeñita, muy vieja, y después voy a pasar por algunas cosas de Jovín y voy a terminar con algo que a vos te gusta, que es el samba. ¿Voy? Adelante. Adelante. ¡Gracias! 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 No, porque yo estaba de gira en Uruguay, estaba de gira con Alberto Castillo haciendo tango y el representante de Alberto Castillo tenía una conexión con la persona que había traído a Punta del Este a Vinicius, Toquiño y María Creusa, con un par de músicos más, con un bajista y con un baterista. Pasó que Toquiño, no sé qué problema, que no llegó, no pudo llegar y me vinieron a buscar y digo, mirá, son dos funciones que tenés que hacer hasta que viene porque llega tarde o no sé por qué motivo no llegaba y bueno, y caigo ahí y fue la verdad que tremendo porque no existía la música, no había nada escrito. Entonces, el bajista que le llamaban Aceituna, no me voy a olvidar jamás, fue un tipo maravilloso. Toda la noche, esa tarde desde que llegué hasta la noche, pasándome los acordes de los temas. Y era muy loco todo porque yo estaba acostumbrado, yo venía de la música clásica a tocar sentadito, todo, era en el piso tirado y todavía a mi inicio me dice, y tenés que cantar. Y digo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo o tocando. Fue muy gracioso, pero sí, pero tuve esa oportunidad y la conocí a María, que después fuimos muy amigos, somos amigos con María y su esposo actual, Díaz Vélez. Sí, pero fue así, muy gracioso. Fueron dos funciones que la verdad que... ¿Por quién te quita lo bailado? Por favor, por favor, por favor, sí, fue increíble, fue increíble realmente. Esas oportunidades que se dan una sola vez en la vida. Yo tuve una vida muy, ¿cómo te puedo decir?, muy mágica. Fue todo muy rápido. No te olvides que yo empecé a tocar a los 15, como vos dijiste, de cambio de mi viejo en la radio, y empezaron a suceder cosas que ni yo las puedo creer el día de hoy, una atrás de la otra. O sea, ahí lo conocí en la radio al polaco Goyeneche, con el cual terminé filmando Sur. Ahí lo conocí a Rubén Juárez, con el cual hice el primer disco y el último. O sea, grabé el primer disco y el último. O sea, increíbles, ¿no? Compartí camarines con Astor cuando estaba trabajando en Michelangelo, que estaba Gina María Hidalgo y Astor Piazzolla. Qué sé yo, fue muy mágico todavía, agradecido. En una entrevista hace un tiempo decías que como laburante de la música nunca subestimé a quien tenía que acompañar. Aunque no me gustara mucho la música que hacía. Me lo enseñaron mis maestros. Y fue fácil hacerles caso porque, por sobre todo, amás la música. Sin duda. ¿De quiénes fueron los que más aprendiste de todos los que te tocaron compartir escenario? Bien, yo primero tengo que nombrar dos personas muy importantes en mi vida que fueron mis maestros, no del escenario, sino de la escuela de la música. Una que fue María Luisa Nido, que fue mi profesora de guitarra. Y después Oscar Alemán, con el cual tengo anécdotas millares, algún día te las voy a contar. Donde yo venía de la música clásica y quería otra cosa. Y por supuesto mi padre, que me enseñó los primeros pasos. Y después, arriba del escenario, con Rubén aprendí muchísimo, con Juárez. Era un tipo muy suelto. Él me decía, vos tenés que ser vos siempre. Me acuerdo cuando le dije, Rubén, no te voy a acompañar más, porque inicié mi carrera de solista. Dice, ahora vas a ver lo que es ser solista. Ahora la vas a pasar mal, vas a tener que llamar a los músicos, los músicos no vienen. Lo mismo que vos me hacés, te van a hacer a vos. Y Rubén me decía que tenía que ser yo. Y él era él. Entonces subía en el escenario, se daba vuelta, estaba de espaldas, se agachaba y la gente lo aplaudía. Y yo digo, ¿por qué lo aplauden? Porque era él. Y Gina María me enseñó muchísimo también. Gina María Hidalgo, una mujer muy capaz. Lolita. Charlas de camarín. No te olvides que fueron experiencias con personajes muy importantes que conocían muy bien este negocio. Y por ahí me quedó corto. Por eso te lo pregunto, porque tocaste con todo el mundo. Me olvido. Astor, una vez que en el camarín de Michelangelo me dijo, ¿vos no componés? Hablando de composición. ¿Vos no componés? Le digo, no, me da vergüenza. Dice, un músico que no compone no termina de ser músico. Igual, yo tenía 26 años. Desperté mucho más tarde. Pero fue importante lo que él me dijo. Dice, no termina de ser músico un músico que no compone. Vos tocás fenómeno, pero ¿qué hacés? Nada más que eso. Y en otra entrevista habías hablado de la época que tocabas con Castillo, ¿no? Y decías que, si bien no era la época que ya no cortaba la calle Corrientes, y lo mismo que pasaba con el Polajo Goyeneche, con el que habías grabado Sur, desusaba mucho la guitarra. Porque al interior era difícil conseguir un buen piano. Y no era la época de los teclados. Ellos eran grosos de verdad. Así que el aprendizaje fue enorme. ¿Qué te enseñaron? Todo. Castillo se arrogaba haberme enseñado a tocar la cumparsita. Era divino. Pero no, pero con razón. Con razón. Porque yo empecé a tocar tango y más o menos tocaba. Entonces fui a las primeras giras y, bueno, todos me enseñaron. Entonces un día viene a Botica de Tango, donde yo era músico sesionista, y le dice al director, que era Mario Marsán, y le dijo, este aprendió a tocar la cumparsita conmigo. Era maravilloso. Yo ya era grande, ya habían pasado muchos años. Pero bueno, es verdad. Y en Uruguay aprendí a tocar el candombe con los músicos uruguayos, con los morochitos que tocaban la percusión y vivían en el barrio de Palermo, en el barrio de La Unión. Y yo me iba a los Jotibenco, a los conventillos, me volví a los oscos. Bueno, de todos aprendí. O sea, a ver, Oscar, alemán. Aprendí de Roberto Grela, que vivió acá cerquita, acá a Media Cuadra. Yo lo traía, nosotros laburábamos en el Canal 11 juntos y lo traía para su barrio y nada. Y me contaba cosas. O sea, la música es parte de la vida. Entonces no es solo que te enseñan a dónde poner los dedos. No, justamente por eso te preguntaba qué enseñanzas te dejaban, porque a tocar ya sabías, no te iban a enseñar nada. Todo, la forma de tocar, el relax para trabajar, el ser auténtico, el ser uno. No te olvides que la música tiene un componente espiritual, diríamos, muy importante. O sea, no es solo la técnica, sino lo que vos sentís. Y bueno, ellos me enseñaron a... Cada uno de ellos fueron artistas porque lo sintieron, no fueron artistas porque lo obligaron a hacer. Porque te imaginas una mujer como Lolita Torre, y cada palabra de ella era una mujer que había filmado 20 películas y había hecho de todo. Te decía hasta cómo tenías que sentar en el escenario. Che, mirá, fíjate. Sentate así, porque vos tocas muy bien, pero si no estás vendiendo el producto, en el buen sentido, no es que estás vendiendo un producto. En varias entrevistas marcás que uno de los momentos bisagra de tu vida musical fue el día que escuchaste por primera vez a pie sola. Sí, tremendo. ¿Qué te pasó en ese momento? No, tremendo, no lo podía entender. Yo ya te digo, yo vengo de una familia muy pobre, en casa no había nada, más que una radio, no había combinado, no había tocadisco, no había nada, iba a la casa de un amigo a escuchar música clásica, porque en casa no se escuchaba, salvo en la radio nacional, pero si suponete que quería elegir un autor, Brahms, que es mi ídolo, tenía que esperar en la radio a que lo programaran. Un día en la radio, pongo la radio y escucho la música de Astor. ¿Te imaginas que eran los años 60 y monedas? Eran los comienzos importantes de Astor recontra resistido acá, tremendamente resistido por los músicos clásicos y por los músicos populares. Y voy al conservatorio y hablo con mi profesor de armonía y le digo, escuché una cosa, maestro, que me volvió loco. Un tipo que toca, parece clásico, parece que tocaron una sinfonía, pero toca con un grupo de jazz. Viste, yo escuchaba una guitarra eléctrica y me dice, ¿quién es? Y digo, un señor que se llama Astor Piazzola. Bueno, pibe, tenés bien el oído. Sí, eso fue muy interesante. Y después la vida me dio la oportunidad de tocar con él y de ser íntimo amigo de su familia, de su hijo, del Pipi, que es un... Creo que viene en estos días, ¿no? Sí, entre poco va a estar anticipando. Claro, perdón, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Estás anticipando. Perdón. Nada, lo de Astor fue a mí me dio vuelta en la cabeza porque estaba más cercano a descontracturarse de la música clásica, digamos, era Ea ese entorno, pero con una cosa mucho más moderna y menos rígida. Y me enloqueció. Bueno, Astor es uno de los autores, uno de los compositores predilectos, además de los clásicos, ¿no? Como te dije, Brahms o Chopin o Debussy o tantos otros. La segunda bizarra que nombrás siempre es a Gina María Hidalgo. Sí. Más allá de todo lo que fue dar vueltas por el mundo con ella, ¿qué fue lo que te cambió en tu vida? Y todo, absolutamente. Porque yo a los 19 años la conozco a Gina María, que era una estrella absoluta en esa época, era lo más grande que había acá en la Argentina. Y en el mundo, o sea, nosotros hicimos giras por Latinoamérica, por Estados Unidos, hemos hecho el Carmi Hall. Y Horacio Malvichino me llama y me dice, mira, hay un trabajo para hacer, un laburo. En el Lunapar había que acompañar a Gina María, guitarra a guitarra mía, el tema de Gardel. Y dice, y la producción se le ocurrió que haya como 20 guitarras. Dice, ¿querés venir? Polvorita. Digo, sí, un laburo. Imagínate, maravilloso. Yo no sabía bien tampoco qué es lo que iba a ser ni nada. Voy, digo, sí. Y tocamos, y dentro de esos 20 guitarristas había algunos que habían tocado con ella, como Cacho Tirado, como Videla, como el mismo Balichino. Y me señala a mí y me dice, vení. Por eso te digo, medio mágico. Digo, sí, señora, que hice mal. Algo hice mal. Y entonces me dice, no. Dice, ¿sabés que acaba de terminar conmigo el guitarrista que estaba trabajando, que era el Chocho Ruiz, que yo lo conocía, y necesito un guitarrista allá. Dice, en tres días tenemos que ir a Punta del Este, a Montevideo, a tocar. Le digo, bueno, déjeme chequear con Chocho Ruiz y discúlpeme si es así o si. Lo llamo a Chocho y me dice, sí, me tiene podrido. Esa mujer estaba mal. Era un carácter feo. Hacelo. Bueno, y así empecé con ella. Fui a su casa. Me puso de prueba. Me tiró una partitura. Me acuerdo de un arreglo de Cacho Tirado, que era canción de las simples cosas. Y me dijo, listo. A los tres meses estaba dirigiendo la Sinfónica de Los Ángeles con ella. Porque fue a cantar a Los Ángeles y cantó dos temas populares. Y bueno, así que si no es una bisagra eso, si me había hecho yo que venía de tocar con todo el mundo. Pero fui el director musical de ella durante muchos años. Estamos conversando con Raúl Luzzi en este mediodía de domingo de Voces y Memorias. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya seguimos con él en este domingo. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 En la ensamble de Raúl Luzzi, el tema de Los Ángeles, el tema de que estuviste a punto de destruirlo. No, en realidad lo compuse, yo estaba justamente con Gina María en Los Ángeles, estaba sumamente aburrido en el hotel y digo, ¿qué hago? Bueno, agarré un papel, se me ocurrió esta melodía, y lo escribí. Cuando terminé de escribir, dije, esto es una porquería No sirve para nada, pero por suerte no lo rompí No sé por qué, lo guardé en el estuche de la guitarra Y quedó Y bueno, cuando grabé Orbitas Urbanas Que fue hace cuatro años o cinco Lo desempolvé Y dije, bueno Acá está ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Qué te inspira? Fundamentalmente es, por ahí pasa la cosa Me cuesta componer Viste como el sastre que hace ropa a medida Y dice, a ver, encuentro un cuerpo Yo compongo generalmente Por lo que yo llamo La vena inspirativa Me baja una idea y la desarrollo Tardó un tiempo En desarrollarla, pero me tiene que bajar la idea Me tiene que bajar el leitmotiv Los grandes músicos decían que La verdad, la música estaba en la línea melódica Todo lo demás era como la pilcha O sea, vos sos Hernando Obrí Que podés estar vestido de smoking Depende Entonces yo espero siempre Esa luz Si no, no Lo compongo Aparte no tengo la necesidad Que se ve Nadia Blas Que por ejemplo siempre me decía Que ella podía componer Tenía la capacidad de poder componer a medida O sea, venía un tipo y le decía Mirá, quiero que me escriba sobre el gaucho Y bueno, ella escribía A mí me decís No Tengo otro proceso De Digamos De desarrollo Para la composición Pero tenés alguna Algo que te inspire O que Busques para Mirá Para hacerlo Temas, cosas Momentos Sí La primera composición Que yo puedo decir Que fue de verdad Y que fue del corazón Fue cuando falleció mi viejo En el 99 En el año 99 Se llama Tristeza de Marzo Y que lo compuse Y ahí sí que dije No me importa Si es bueno Si es malo Es lo que yo siento En este momento Ahí sí Fue la primera vez Que dije No me importa Y compuse esa melodía Muy simple Pero que está Salida del corazón Bueno Después seguí componiendo En ese tenor O sea Me inspiraron cosas Cuando me llaman Para la película Digo bueno No sé Y me dijeron Mirá Trata de esto De un lago Y me apareció La imagen del lago Y empecé a componer Pero me cuesta Componer a medida No, no, no Tiene que haber algo Tiene que pasar algo La primera fue Una historia fea Porque A ver Una historia triste Pero bueno Después he compuesto Alegremente otras cosas Yo Parabéns Que es un tema mío Una composición mía Actual Pensé en Brasil En lo bien que lo pasé Y escribí Parabéns ¿Y en qué momentos Del día compones? No hay momentos Hay otra obra mía Que tengo Que se llama Amanecer en 3 y 2 Que 7 y media A la mañana Me vio a correr Para estar más o menos En forma Y en Palermo Me bajó La idea Y compuse Y otras cosas Las compongo A la tarde O a la noche No hay un momento Del día Lo que tiene que haber Es algo que me mueva ¿No? O sea Una situación X En ese momento Bueno Palermo El bosque Los pájaros O por ejemplo En el caso Que hago arreglos musicales Una Porque ahí en ese caso Te apremia el tiempo Y Sí Pero como no trabajo de eso Como Que se yo Como otros arregladores Como Cardoso Campo Que existieron Yo no trabajo de eso Entonces A mí me das un tema Y mirá No sé Si sale Sale Si no sale No sale En el caso Por ejemplo De los arreglos musicales Me pasa lo mismo En el caso De tu viejo De Mario Dobri Que me tira una idea Una letra Ahí me inspira Es más De 20 o 30 letras Que me tira Por ahí me inspiró En dos o tres O sea No es que Viste que tu viejo Es una máquina De escribir Pero todo el día Yo no soy una máquina De componer Ni ahí No Soy la máquina De tocar Por ahí Pero no de componer Entonces Una letra Yo te he hablado Por ejemplo De esto Del Shinkab De Kimi Bil Que compuso tu padre Ahora para este nuevo proyecto Digamos que tiene que ver Con mi casita Ahí en Londres Catamarca Y claro Apenas yo leí Ese texto Que era la pintura Del lugar Donde yo Tengo mi lugar En el mundo Y salió Fácilmente Y una vez que cae Esa idea ¿Cómo es tu proceso Para trabajarla? Ah Soy tremendamente Desprolijo Y desastroso Agarro No uso la computadora Para escribir A eso te referís La parte Agarro un papel De música La vieja usanza Soy un Mozart En decadencia Agarro un papel De música Y empiezo a escribir Ni siquiera Hago score ¿Viste? Que es el trabajo De poner instrumento Por instrumento Hago un papel Hago un desarrollo En el mismo papel Así escribía Muchas cosas Escribía Astor Escribía dos pentagramas Sol y Fa Y ahí empezaba A escribir la idea Después era desarrollo Por supuesto Pero muy Sumamente desprolijo Tacho Un desastre Borro Liquid paper Un desastre ¿Y en qué momento Decís Bueno Está terminada Porque sos Excesivamente Puntilloso ¿En qué momento Decís Bueno Ok Terminó Esto no la tengo Que tocar más Después que rompo Varias veces Y Y le encuentro Digamos Un sentido Para mí Por supuesto Una lógica De lo que hice Ahí lo doy Por terminado Me cuesta mucho No te creas Que lo doy Por terminado Rápidamente No he hecho Arreglos Que Digamos Se hagan Yo puedo escribir Un arreglo En diez minutos Tengo la capacidad De hacerlo Pero nunca Nunca es eso Es mucho más tiempo Y rompo muchísimo Así como con la composición He roto toneladas Porque en definitiva Hacer un arreglo musical Es una composición O sea Estás basado En una melodía Pero todo alrededor Existen los contrapuntos Los contracantos Las armonías Así que es casi Como una composición Y bueno Es el mismo proceso Rompo mucho ¿Con qué nos vas a deleitar? Piazola Por favor Un poquito Piazola 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 ¡Gracias! 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 Era Raúl Luzzi haciendo un popurrí de Astor Piazzolla Genial, Astoré Sí Impresionante Muchas gracias Ahora hay que volver Hay que volver a hablar Durante muchísimas en muchísimas entrevistas e incluso acá hablas mucho de tu padre Pero en pocas te referís a tu mamá Y decías en alguna entrevista que en tu casa hubo música desde que naciste Porque tu papá era guitarrista Pero que tu mamá no tenía nada que ver con la música Pero la disfrutaba y a veces cantaba algo ¿Qué cantaba? Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo No sé cómo sigue Lo cantaba cuando era muy chiquitito Mamá se llamaba Consuelo Velázquez La autora de este tema, cachito mío Se llamaba Consuelo Velázquez Era una autora mexicana que había compuesto entre otras cosas Le sabe mucho Y mamá jodía con eso en broma Y decíamos, yo soy Consuelo Velázquez Y me cantaba esto cuando era muy chiquitito Era una canción para un niño Que creo que Consuelo Velázquez se la compuso a su hijo Y me parece que el apodo de cachito Que tengo yo de cacho Aparece de ahí Mamá ligada a la música Pero como de costado Nunca participó Nunca fue cantante O compositora Pero ligada a la música Lo que pasa es que a veces por ahí no lo nombro mamá Porque mamá hubiera preferido que yo hubiese sido médico Decía, no, la música Mi papá era un bohemio total A veces había de morfar A veces en casa Y otras veces no Entonces mamá Decía, vos no podés Dejaste de embromar con la música Y decía, vos tenés que estudiar otra carrera De hecho La influencia me llevó a la facultad Hice la facultad de medicina Pero bueno, me tiró más la música Mamá fue muy importante en mi vida Porque con mamá aprendí Aprendí la fortaleza De poder vivir con poco La templanza De los malos momentos Y que en casa Todo funcionase Sinceramente No hablo porque generalmente Las entrevistas tienen que ver con la música Y mamá con la música Digamos, no estaba ligada Digamos Perfectamente con la música Y no, que le gustaba cantar Y qué sé yo Cantaba lindo la vieja Cantaba bonito En tiempo virtual Le dedicaste un tema Sí ¿Qué te inspiró? Y esto que te estoy hablando Mamá era Ya te digo Era un Una mujer de fierro Viste Esas mujeres Que iban al frente Íbamos, me acuerdo Al supermercado Que estaba ahí En la calle Sarmiento Y entre Perdón Estaba en la calle Montevideo Entre Corrientes y Sarmiento Un supermercado muy grande Un mercado muy grande Que había ahí Y a veces Mangaba Algo Porque le faltaba Para hacer el puchero Y yo iba con ella Y yo aprendí eso A pelearla La vieja La vieja era peleadora A muerte Y le compuse ese tema Que se llama Tiempo virtual Que es el título del disco Porque para mí Este Mi vieja Mi vieja Era temporal Mi vieja Y siempre fue igual Cuando después Nos tocó un poco Mejor vivir Y que yo ya estaba bien Mi vieja Era la misma guerrida Siempre van todas las cosas De la vida Mi vieja Laburó Hasta grande Quería su independencia Era un personaje Muy especial Y tu papá Porque a él Si si lo nombrás Y obviamente Le debes la música Papá me puso La guitarra en la mano Un ser excepcional Un hombre bueno Recontra bueno Pero te digo En casa Por suerte Se dieron las dos cosas El hombre bueno El informal El bohemio Y la vieja Que ponía un poco De orden A todo ese despelote Artístico Pero papá Si componía Componía muy lindo Papá Muy lindo Si En uno de tus discos Grabaste Un tema de él Pero le habían grabado Ya le hubiera grabado Hugo Díaz Le hubiera grabado Un montón de gente Componía muy lindo Pero papá Era un bohemio total La música era Él volaba Y se iba a laburar Con Horacio Guaraní Tres meses Y volvieron Traía un mango Porque Viste Se la gastaba Morfando Que se yo No le garpaban Entonces mi vieja Tenía terror De que yo siguiera Esos pasos Por eso te digo Que me vino bien También mamá Porque yo tomé La carrera Un poco más profesionalmente Pero sin embargo Tu papá Fue el que te dijo Estudia si querés música Papá me dijo Sí Por eso mismo me lo dijo Porque él no quería Que yo siguiese El camino de él Que era un camino Un poco improvisado Y que digamos Que hiciera una carrera Papá quería que yo sea En realidad en el fondo Hubiera querido Que ella sea concertista A mí no me dio cuero Para ser concertista Pero trabajé con la música Profesionalmente Sí Pero a veces Me olvido de la vieja Pero en realidad No es que me olvide Me olvido No es que me olvido Se dan estas circunstancias De que siempre hablamos De la música Y mamá no estaba vinculada Con la música Pero la llevo en el corazón Y nada Y te digo Mucho de mi temperamento Y de mi fuerza Se lo debo a ella Ella fue un puntal Si bien hiciste Toda la carrera En el De estudio En el conservatorio ¿Qué te dejó En tu forma De tocar Tu papá? La pasión La pasión Papá no le daba El cuero Técnicamente ¿Sabes? Esto lo digo Por ahí es la primera vez Que lo digo En radio Porque papá Fue un músico Reconocido También había tocado Pero para lo que Él tenía en la cabeza No le daba el cuero O sea Tenía tanta cosa En la cabeza De música Y cuando tocaba Se quedaba Con que había Estudiado poco Entonces Pero esa pasión Que tenía Que era Inmaculada Esa me la transmitió Y yo con un poco Más de técnica Pude conjugar Las dos cosas Que son La música Que en realidad Como veníamos hablando Músico Se nace Y después se mejora Si no naciste Papá nació músico Era músico Y yo también Creo que nací músico Lo que pasa Que yo tuve la suerte De poder estudiar Gracias a él También que me Me llevó Por ese lado En una En una de las tantas Veces que estaba Frente al televisor De chico Una vez dijiste Que Vos ibas Mirando Canal 11 Que vos ibas a querer Tocar en esa orquesta Y después Terminaste Nosotros tocando en esa Terminaste tocando Una de todos los canales ¿Qué sentiste En el momento Que llegaste a esa orquesta? Tremendo Cuando me llamaron Para integrar esa orquesta Yo ya no vivía en casa Yo me fui de mi casa Muy chico A los 15 años Cuando me llamaron Para tocar en esa orquesta La llamé a papá llorando Y le dije Viste viejo Se dio Fue increíble Para mí Es la verdad Televisor blanco y negro Vivíamos en Lanús En una casita Precaria Y un día le dije a papá En esa orquesta Estaba la orquesta De Armada Yo entré después En esa orquesta Había tocado Así que También me recibí De brujo ¿Y qué te dijo Él cuando lo llamaste Llorando con eso? Lloró conmigo Sí El viejo Siguió mi carrera Pero A pie juntillo Mi viejo sabía exactamente Lo que yo hacía Y la siguió Y la disfrutó tremendamente No pudo disfrutar Esta parte de artista Cuando yo fui artista En el 2007 Ya papá Hacía 7 años Que se había ido Pero todo lo demás Lo profesional Lo disfrutó Cada cosa Era el primero Que sabía Cada cosa Que iba a hacer Cuando me llamó Gina María Le dije Papá me llamó Gina María Cuando con Castillo Me dice Pero vos sabés Quién es Castillo Le digo Más o menos Y ese Castillo Cortaba el tráfico Después de Gardel Y papá no lo conocía Si bien estaba en el ambiente No lo conocía Entonces lo llevé Un día Que viajamos A Montevideo En el aeropuerto En el aeroparque Y ahí lo conoció Este Mi viejo Fue un compañero Total En la música Todo Todo sabía Lo que hacía Cada cosa Cada proyecto Vivió todo eso Yo creo que lo hice Mucho bien En el sentido Porque mi viejo Largó de laburar En un tiempo Y se fue a laburar Como decía mi mamá Dice Bueno ahora anda A trabajar en serio Y fue a laburar Al Plaza Hotel A laburar Bueno no sé Si se puede nombrar Pero bueno Uno que Este va a tener Que pagar la publicidad Este A un hotel A laburar De empleado Y entonces Todo lo que yo hacía Con la música Lo vivía como si él Este Como si él Lo hubiera Vivido él propiamente ¿Qué recuerdos te quedan Hoy que hace tanto tiempo Que ya no están Ninguno los dos? Eh Yo los tengo siempre Conmigo Sabes O sea Yo no necesito Este Hacer un ejercicio Para recordarlos Eh Papá cada vez que Que toco Cada vez que compongo Está Este La vieja Permanentemente Porque Ya te digo El impulso Todo esto que soy yo Que soy una mezcla Del 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 músico Bohemio Y del músico Digamos Pensante Este Ellos dos han influido Así que estoy Conectado todo el tiempo Con ellos Este Y tuve Yo siempre digo Que tuve la suerte En la vida De tener una familia Maravillosa Que no es fácil Lograrlo O sea Yo tuve una familia Yo he ofrecido Muy contenido En mi casa Respecto a mis ideales Y a mis cosas Muy comprendido Eh Así que Me puedo decir hoy Que soy un privilegiado En ese aspecto En el aspecto familiar Bueno Y en la música Ni hablar Más que privilegiado Que más Ya está Me puedo ir tranquilo De este mundo A viajar por otros Este Porque creo en la continuidad Del alma Este Y creo que he hecho Una vida No que he hecho una vida Que me ha tocado una vida Una buena vida Raúl Luzzi Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy en este mediodía De Voces y Memorias Por favor Gracias a vos Y a toda tu audiencia Y a la radio Por supuesto Nosotros nos vamos a reencontrar La semana que viene En otra emisión De Voces y Memorias En la operación técnica Jonathan Sindel En la producción Francisco Crespo Nos vemos el próximo domingo Chau